acá estamos viviendo en caballito hasta los 18 años yo siempre quise volver obviamente me gustaría volver con una propiedad pero bueno eso para cuando sea mucho más grande ahora por lo menos estoy viviendo una pensión en caballito estoy muy feliz voy a probar la monster de ananas las acercó no sé que no espera nunca la tomé es la primera vez igual hasta que vean esto van a pasar como dos semanas o tres que ya seguro pasó de moda pero vamos a probar qué onda sabe a una bebida coreana que se llama sony o suny que la de ananas es lo mismo miren todo lo que me acabo de encontrar miren pelucas salen re cara las pelucas esto no sé que es creo un pedazo de tela y un vinilo vinilo se llama esto no se desgran más el futuro con energía creo que es como un costo de autoayudar y acá no sé que ahora y ahora sí estoy acá vieron que les conté que iba a poner la ropa que estoy vendiendo en estos tapas así las tengo ordenadita y no me ocupo de espacio en el armario y nada tengo un quilombo allá también voy a estar todo el día ordenando encima también tengo que hacer el armario estoy acá les juro tengo una fiaca pero bueno hay que hacerlo el quilombo de a poco va cediendo mentira acá tengo una montaña de ropa todavía pero esto para esta es ropa mía esto es lo que estoy vendiendo ven ya llené los tres tuppers y el otro tupper tiene los libros así que bueno ahora les voy a poner la tapa y ya tendría como dos mesitas de luz de cada lado y el espejo este lo voy a poner acá seguramente o no sé dónde ponerlo como sea si lo dejo así si me paro me corta la cabeza no me veo acá por fin ya como les dije me puse a ordenar todo porque quería mover el escritorio ese blanco que ven ahí no me gustaba donde estaba yo ahí en ese lugar quería poner el armario entonces me puse a ver después de 500 mil años donde puedo poner el escritorio y se me ocurrió que lo podía poner ahí porque aparte tenía enchufe abajo entonces de última no sé si quiero conectar mi nodu o alguna cosa me viene joya el escritorio ahí ojalá hubiera sido así es rápido como lo están viendo ustedes porque a mí me llevó un montón de tiempo estuve los primeros días nada más ordenando lo que tenía muchas cosas parecen cosas chiquitas pero no 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 al ser tantas cositas es como que se me hacía un montón y un kilo menos y a dónde meterlas bueno ahora sí ahora que despeje ahí deje el escritorio ahí el armario este lo voy a poner ahí o sea este modelo cualquier cosa lo puedo correr un poco para el costado porque mi plan el primero era ponerlo ahí pero me di cuenta que unos ganchos que están agarrados a la pared entonces me va a chocar todo el armario y lo va a tener que adelantar y dije ya fue lo uso tipo perchero que miren puse la campera y va bien entonces este va a ser como mi zona de trabajo ahí voy a poner el armario y yo pienso usar esta pared como ya le dije para hacer tipo un estudio digo para poder hacer vídeos ahí paso a paso voy a tratar de documentar todo lo posible lo del armado del armario acá pueden ver cómo me puse armar el armario no les voy a mostrar el proceso completo porque me puse a hacer un vídeo para mostrarlo en vivo con los seguidores que tengo siempre pero les voy a mostrar ya después cuando esté completo todo acá pueden ver cómo iba armando y buscando las piezas el armario es de tela o sea en su momento me salió 11 mil pesos ahora me había fijado la última vez que fijé está como 20 mil pero son buenísimos te duran una banda va tampoco para siempre pero son muy buenos y son fáciles de transportar por casa los desarmás y no te pesa nada no pesan nada el armario desarmado las telas bueno había un par que están medio rotas que las tengo que coser pero como verán era un quilombo habitación ni idea dónde quedó el hilo y la aguja así que nada hasta que las encuentre en algún futuro las coseré pero bueno no me perjudica tanto así va quedando el armario ya casi lo termino pero me falta una de estas piecitas que no sé dónde está para poder conectar esto ahí no sé dónde la dejé así que tengo que entre todo este quilombo encontrarla miren así va el armario me falta doblar algunas cosas todavía sigue siendo un quilombo acá esto lo voy a poner ahí pero a caos un quilombo mal paso a paso paciencia paciencia que va queriendo ustedes no se dan una idea la mugre que tenía este mueble o sea está todo manchado todo mugroso todavía me falta terminar de limpiarlo pero casi termino me falta terminar limpiar este lado de la puerta esta ya la limpio ven y me falta terminar de limpiar esta parte está re mugroso así se va viendo la habitación ya ahí más o menos acomode eso tengo que ordenarlo todavía y acá está la montaña de cosas tipo me pasé limpiando este mueble para ir metiendo de a poquito ahí está el armario que lo termine de armar puse la ropa ahí va toda esa ropa va a ir ahí a las cinco de la mañana así que me iré a dormir está mejor que ayer está ok así va quedando me faltaría esas son bolsas de basura agarré un tope me faltaría terminar lavar eso ver dónde pongo eso porque tipo son toallas no sé dónde ponerlo y así va quedando ahí está el ventilador que lo tengo terminado de armar y después ahí hay cositas que eso es la bolsa naranja está llena de bolsa de tela bolsa de plástico eso la otra tiene cosas para vender ahí guardé también cositas el plan sería no sé si es comprar un mantel o algo para tipo hacerle como una puertita de tela algo para que te apeteo de ese quilombo no sé qué opinan a mirar cómo quedó acá ven así hasta las cosas de comida y acá abajo no se tarda nada mucho un quilombo pero bueno son cosas de limpieza van viviendo no faltas a la cama y es ahora que tengo una heladera donde no me van a robar la comida y son respetuosos y limpios voy a empezar a comprar comida para cocinar aparte tengo cocina a gas encima recién vieron les pregunté a uno de mis compañeros cómo se usaba y me enseñó así que es re fácil así que voy a poder cocinar me voy a poder hacer un pastel de papá una pizza una tortita o una tortita como ni que es como extraño para esas cosas miren esas mandarinas con esteroides son gigantes o sea miren mi manito miren lo que es esta cosa son gigantes literal miren el tamaño de esta naranja gigante o sea miren mi cabeza y eso que yo soy cabezón bueno acá lleva un millón de pesos vamos a elegir unas especias me encanta meterle estas cosas a la ensalada pero no comprabas un montón porque claro no tenía donde poner más cosas de este tiene buena pinta que más hay que diferencia en mix original se da motos que hay diferencia entre estos dos que somos negro y este que tiene tanto igual no sé que cambien mucho las cosas creo que me va a llevar este de cuando está 449 pesos menos de un dólar acá están las leches no sé si es más barata esta o esta porque la no tiene precio pero la serenísima no bueno me voy a llevar las dos y después que haya me digan cuál es la correcta tengo que buscar una que sea sin azúcar mi otra comida que voy a hacer es milanesas adivinito pan rallado y viendo por eso no está tan caro tengo que buscar uno más o menos descende no sé si es mejor el rebosador o el pan rallado común qué opinan va igual hasta que comenten ya yo ya lo compré pero más o menos comenten a ver que para la próxima ya sé qué comprar gente mira cuando están los huevos esos son maples pero no esto debe estar mal dice 2000 como estar 2000 pesos esto de que son gallinas mágicas 1500 pesos esos huevos que 900 700 está re caro gente donde ustedes también están así de caro los huevos o me conviene comprar la verdulería no creo que me irá a comprar la verdulería o no está re caro estarán en todos lados así de caro miren los sedistes están re baratos no sé si es que no compro hace mucho o que no sé si estará bien ojalá que si así viene la comprita me voy a fundir pero bueno nada esto ya me queda para rato miren esta salsa salsa búfalo barbacoa picante o salsa picante en salsa habanero cuál me llevo salsa jalapeño cuál será la más rica bueno empezar probando yo creo que la búfalo a ver qué onda y de última si está rica después compro otras para probar perdón dije salsa búfalo todos se llaman igual esta la de barbacoa picante vamos a probar a ver qué onda también miren dónde están compré estas de ajo amor las salsas de ajo y esta es como de ajo pero abumada con el sabor me llevo las dos para probar a ver cuál es muy rica miren siempre cuando vayan a comprar vayan midiendo precio para miren estas bolsas están 3.000 pesos pero si revisan bien todos los precios miren estas están 248 nada más y estas cuantas te vienen 30 unidades serían mil pesos por 10 bolsas y ahí te da 10 bolsas pero te sale 248 me compré creo que tres paquetitos o sea me compré 30 bolsas serían 800 pesos total más o menos calculando no compro que eso es un montón acá hay 800 gramos creo que sí creo que son 800 gramos 1.367 pesos y es lo más chico que encontré son dos cachos y supongo que me va a rendir veremos el queso yo compro tapa de tarta queso y hambre esto pero eso lo voy a comprar en otro lado porque acá haciendo que está muy caro no sé que no compré hace mucho tiempo muchísimo tiempo con manhain no tenía cocina entonces tengo que ir viendo precios pero siento que está demasiado caro no sé voy a ver si consigo algún otro lugar tipo alguna fiambrería cerca y compro esas cosas ahí miren compré muchas cosas de no tipo compré bastoncitos de queso de pollo todo tipo es vegano vamos a ir probando cositas también compré como le dije leche de almendras obviamente todavía sigo consumiendo carne y queso pero bueno vamos a ir probando cosas diferentes para poder ir haciendo un cambio a largo plazo comenten cuánto creen que me gasté en todo esto miren ok volví me gasté 4.050 pesos en esto nada más listo voy a ver si encontrar una verde iría más barato después después me gasté una fortuna 2.780 pesos en fiambre pero porque me sarpe compré 600 gramos de fiambre porque voy a hacer tarta y no me acordaba cuánto era pero me sarpe igual esto me va a rendir para dos tardas y esto no es para eso eso para hacerme una pizza después eso seguramente mañana hoy voy a encargar más una tarta porque tengo ganas de comer tartas una banda 3.000 y pico creo que gasten esos con los favoritos después bueno como le dije 4.000 y usted se pregunta cuánto me gasté en el lugar ese de supermercado donde fui me gasté 20 y pico no acuerdo dónde está el recibo pero en el supermercado me gasté 26.000 pesos me ahorré 2.200 no sé no sé qué una banda gente